La impresora plana VKIO con cabezal de impresión Epson XP600 ofrece impresión de alta definición, adite impresión de cajas de teléfono e impresión de cilindros. Y se puede actualizar con un sistema de posicionamiento visual CCD perfecta para nuevas empresas o propietarios de tiendas que deseen ofrecer productos personalizados de alta calidad que encantarán a sus clientes.